Música Buenas, mi nombre es José Gabriel Vargas, actualmente tengo 27 años de edad y bueno, yo toda la vida percibí un sueño, que era jugar fútbol desde chico corría detrás de una bola y yo sabía que eso es lo que iba a hacer yo cuando fuera más viejo a los 18 años debuté en primera edición acá en el fútbol de Costa Rica a los 21 años me hicieron capitán de un equipo de primera edición y tomé el reto con full responsabilidad, la verdad, muy emocionado esa era mi pasión desde pequeño y yo le di con todo, como siempre me enseñaron a trabajar fuerte básicamente a los 21, 22 años nace mi hijo, yo tengo mi motor de vida que tiene 3 años y medio y va para 4 años y yo sabía que necesitaba un plan B a pesar de que el fútbol, uno sabía que si se partían la rodilla en dos o los tobillos automáticamente quedaba afuera, yo sabía que necesitaba un plan B sin embargo, nunca opté por tenerlo hace 3 años más o menos y 4 meses un amigo mío que jugaba conmigo en la Universidad de Costa Rica acá en el fútbol de primera edición se retiró y se dedicó a cortar pelo pero se ganaba apenas 4 horas por corte y realmente nunca tenía ingresos, era sumamente humilde a pesar de que lo quería mucho, en ese tiempo me presentó el proyecto y literalmente le dije que no me interesaba a los 2 años, ojos que no ven, Facebook que se lo cuenta y lo veo con resultados, entonces por supuesto que me intrigué lo llamé, el hombre llegó a la casa a presentarme en proyecto por supuesto que vi la oportunidad cuando escuché con mente abierta y decidí darle con todo por dos razones la primera, porque no contaba con los 300.000 y 600.000 colones que requería el proyecto para arrancar y por supuesto que me preocupé después de casi 9 años, estaba en primera edición y no contar con eso, por supuesto que me preocupé y la segunda, porque mi hermano, mi amigo Willy llegó completamente cambiado llegó con una mentalidad distinta, vestido diferente, con mayores argumentos a la hora de hablarme y por supuesto que yo dije, esto generó un cambio en él y yo sé que si él puede, yo puedo así que me dejé enseñar, bajé la cabeza, bajé el ego y empecé a darle con todo, obviamente de la mano de Willy que me decía que tenía que hacer, nada más me dejé enseñar hoy día se han dado cosas importantísimas con el tema del negocio, hoy ya tengo el rango de 6 estrellas gracias a un tremendo equipo de trabajo que la verdad siempre está ahí para vos, siempre te apoya y con el tema del producto, bueno, la Malaki empezó a generar casos importantísimos en mi familia mi papá la ayudó con el tema de artritis, a mí me reguló un tema de las migrañas a mi mamá la ayudó con el tema de hipertensión a mi madrina le dio más calidad de vida, ya que ella tiene cáncer entonces si vos viste una oportunidad en cuanto al producto o al negocio dale con todo, que al final la gente se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace muchas gracias y 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